Hola, mozicos y mozicas, estoy muy contenta de tener hoy aquí a José Mañana. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista, espero que estés a gusto, corazón. Hola, bueno sí, estoy a gusto, o sea, estoy a gusto, no hay ningún problema. A ver, espero que te gusten las preguntas. Ok, adelante, sin ningún problema. Bueno, la primera es básica para todo el mundo. ¿Por qué decidiste hacerte youtuber? ¿Por qué decidí hacer vídeos en YouTube? Muy a par que tenía una pasión a las cámaras, a las redes sociales, y porque me encanta hablar delante de las cámaras. Entonces, la otra decisión fue, o sea, otra cosa que me motivó fue que tenía muchas ganas de viajar a Latinoamérica y quería hacer amigos en YouTube. Entonces, empecé a reaccionar vídeos de Latinoamérica para tener amigos. Luego, si llega a haber suerte, que terminó siendo un gran youtuber de reacciones, podría ahorrar dinero para viajar a Latinoamérica. Estudiaste ingeniería eléctrica, ¿verdad? No, estoy estudiando ingeniería eléctrica, termino el año que viene. Felicidades. Gracias. ¿Qué es lo que te atrajo? Bueno, yo cuando termino el high school, que nosotros decimos ingeniería ecuatorial, bachillerato, cuando termino el bachillerato, yo era más o menos bueno en las matemáticas. Entonces, eso me induce a ir a la electricidad, porque también es un sector que sigue teniendo un problema en mi país, y entonces quiero colaborar, quiero aportar mi parte en mi país. Entonces, si termino de estudiar ingeniería eléctrica aquí en Malasia, pues voy a ayudar a mi país cuando tenga que volver el año que viene. O sea, fue una de las razones. ¿Qué consejo darías a quienes quieren estudiar esa carrera? Bueno, hay que tener mucho coraje. Es una carrera que todo el mundo sabe que es muy difícil. Es lo que nos han vendido, ¿vale? Pero todo está en tu esfuerzo, en lo que quieres conseguir. Si de verdad quieres convertirte en un ingeniero eléctrico, simplemente estudia. Dedícale tiempo a los estudios. No es una carrera difícil, os lo digo muy en serio, que no es una carrera muy difícil. Es simplemente que hay que ponerle empeño. O sea, bienvenidos a un ingeniero eléctrico. Ahora está aquí en España con lo de los molinos de viento, estos nuevos que hay, el sector eólico, y viaja por todo el mundo también. Sí, sí, también es una carrera que se puede trabajar en otra parte del mundo. Aquí es que Zaragoza tiene mucha salida a las cositas del viento. Yo le llamo a la ciudad del viento, pero bueno. ¿Cuál ha sido la asignatura más dura? ¿Cuál ha sido? La asignatura más dura. ¿La asignatura más dura en ingeniería? Ha sido, a ver, lo voy a traducir a español, porque como tengo las clases en inglés, análisis de circuitos. Ah, vaya. Sí, ha sido muy dura para mí. Muy dura. Bueno, cuando acabes la carrera, ¿qué proyectos tienes? Bueno, cuando acabes la carrera, tengo proyectos como, uno, ir a Latinoamérica el año que viene. Dos, intentar, no sé si las cosas no salen de entero como quiero, que sería como quedarme aquí en Malasia. Volver a mi país, a aportar, a ayudar al país. Y como YouTube es una cultura nueva que muchos en África no conocemos o pensamos que es un sitio donde prácticamente se habla política y como la política en África es un poco censurada, entonces mucha gente tiene miedo. Por eso no tenemos muchísimas informaciones. Mucha gente no conoce África, no conoce los países de África. Incluso el mío, que soy de Guinea Ecuatorial, el único país de habla hispana en África, la gente no sabe. Entonces, es simplemente porque nosotros tampoco compartimos, no compartimos nada. Entonces, quiero ir a Guinea, intentar, instruir, compartir, enseñar a los chicos que se puede, ¿vale? Se puede hacer lo que te gusta porque eso, además de todo, es una pasión. Además que YouTube te vaya a pagar algo, pero es una pasión que tienes. Entonces, hay muchos jóvenes como yo en Guinea Ecuatorial que les encantaría, pero tal vez no haya alguien ahí que les motive, que les diga, eh, chicos, podéis lograr eso, podéis hacerlo de esa manera, podéis... O sea, un montón de cosas. Quiero ir a ayudar a los jóvenes e intentar abrir también campañas de sensibilización, que la delincuencia crece un poco en mi país. Entonces, quiero echar una mano, ayudar, ayudar al país. Son mis proyectos, sí. Me parece genial, de verdad, me encanta. Por cierto, yo tengo una de mis amigas, de mis grandes amigas, es de Guinea, y una compañera de trabajo mía también. El otro día me enseñó fotos de allí, de Palabo, y todos esos sitios de un pueblecito que vive su madre. Es muy bonito. ¡Guau! Saluda a las de mi parte. Decirle que las he mandado saludos. Un abrazo a mi compañera de trabajo, Auri, y a mi amiga Tamara, que son de allí. ¿No has pensado nunca en poner en tu canal contenido sobre ingeniería? No, no, no he pensado sobre eso. No es que no me gustaría, simplemente que no haya pensado sobre eso, y también porque YouTube toma muchísimo tiempo. Es muy difícil dedicarte a otras cosas mientras estás en YouTube, porque estás ahí entre que tienes que buscar qué ofrecer a los seguidores, editar, grabar, tener un guión, hay que escribir un guión para que todo salga bien, y que le vuelvas a dar también a lo de la ingeniería, como que puede ser un poco difícil. Y otro problema es que, ¿sabes? Es cuando tienes algo que te da éxito, que al menos ya tienes éxito, es muy difícil enfocarte en otra cosa. Bueno, es difícil. Se debería enfocarte en otras cosas. Pero si voy ahora a hacer vídeos de ingeniería, entonces es empezar desde cero. Uno, dos, me veo como un campo un poco limitado, porque después de enseñar todo lo que os enseñan también en clase, ya está, ya no sabes cómo improvisar. Y al menos cuando el tipo de canal que tengo, tengo montones de cosas. Puedo enseñar cómo es Gine Ecuatorial, en caso de que me estés incontumido, puedo seguir reaccionando a otros YouTubers en vez de reaccionar a cosas de Latinoamérica. O sea, tengo más salida en mi canal primario que meterme en un contenido de ingeniería, ¿vale? Es simplemente eso. En Instagram pone que eres actor también, ¿verdad? ¿En Instagram? Sí. No te he pillado bien, ¿qué decías? Pone que eres actor. Ah, sí. ¿Cómo empezaste en el mundo de la actuación? En el mundo de la actuación, te lo voy a resumir rápidamente, en 2012, la gente del Centro Cultural de España, en Bata, organizaba un concurso entre colegios. Entonces, me invitaron a mi colegio y me sumé. Y desde ese momento empecé a hacer teatro. Empecé a hacer teatro. Aprendí demasiado. Muy apagé de que trabajo en equipo. La verdad que me gustó. Fue una época muy feliz de mi vida, en el momento que aprendí teatro. Y luego, de teatro, pasé a hacer muchísimas cosas. Y como participé en una de las mejores películas de Guinea Ecuatorial en 2015, que ganó el FECIGE, que es el Festival de Cine en Guinea Ecuatorial. Lo ganamos en 2015 con la película Rico Caliente, que está en YouTube. Entonces, me metí a este mundo de esa manera. O sea, no sé, me gustó mucho. Solo que tuve que parar cuando vine a Malasia, porque ya cambiaba primero de país, de colegas. Ya mi cabeza estaba solo venido a estudiar. Malasia es un país anglófono. No me va a dar tiempo para las clases y para volver a seguir con mi carrera de acting. O sea, de actor. Pero sí, a día de hoy, sigo teniendo las mismas ganas de volver a los escenarios. Volver a los escenarios y volver al mundo del cine. Tengo muchísimas ganas. Así empecé a hacer teatro. O sea, aprendí desde un cursillo a ganar la mejor película de Guinea Ecuatorial. Como actor, ¿qué tipo de papel te gusta más interpretar? Drama, comedia, ¿qué te atrae más? Me atrae más lo dramático, ¿vale? Me gusta el drama. Me gusta el drama. Como un tipo, va a hacernos llorar a todos. Sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Y para ver tú en televisión y distrarte, ¿cuál es tu género favorito? Me gusta el terror. ¿Tero? Ah, ¿como a mí? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Somos muchos ganas, aún va. Me gusta el terror. ¿Quién es tu actor o actores favoritos? Actores favoritos, yo admiro mucho a la persona que me enseñó teatro, ¿vale? Tal vez alguien se fije en Arnold Schwarzenegger, que se fije en Tom Cruise, pero yo, la persona que más me he admirado en el mundo del cine ha sido tanto. El cine, el teatro, ha sido la persona que me enseñó a actuar, ¿vale? Mi profesor de teatro y mi profesor de cine también. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita... La verdad, a ver, yo miro muchas películas, pero mi película favorita sería... Que veas mucho, que te encante ver a menudo. Y repitas. ¿Sí? ¿Decías? Sí, si tienes varias favoritas, pues de esas, la que más suelas ver, la que más veas. La que más he visto es Atraco a la Casa Blanca. Esa película es demasiado. Me gusta mucho. Adrenalina pura. Atraco a la Casa Blanca. Me gusta. Mucho. ¿Una serie de televisión que te encante? Una serie de televisión que me encante... Empire. Sí, Empire, la serie esta de música. Lucio, Lyon y... Creo que con sus hijos, sí. Si hubieras podido actuar con quien quisieras y donde quisieras, ¿junto a qué actuar y en qué película habrías actuado? Me hubiera gustado actuar en Avengers. ¿Vale? Sí, me hubiera gustado formar parte de la saga, ¿no? Me hubiera gustado estar ahí y actuar con todos esos actores. Pero me hubiera gustado más actuar con... No se me viene el nombre, pero sería como Black Panther. Sí, en que en paz descanse, me hubiera gustado actuar con él. ¿También eres mago? Sí. ¿Solo por afición o has hecho alguna cosita profesional? En mi país hice una cosa profesional, ¿vale? O sea, empecé a hacer magia justo un año antes que yo viajase aquí. Entonces, una vez que empecé a hacer magia, actué en el Centro Cultural España en Bata y luego ya no me dio tiempo para un proyecto que ellos preparaban conmigo. Ya no me dio tiempo porque tenía que viajar. Entonces, lo que hice es enseñar a algunos chicos para que continuaran. Pero yo aprendí magia más por querer enseñar a la gente a hacer magia. Porque había muchas veces que mi país tenía que contactar a magos de España, de Latinoamérica, para que viniera la guinea a hacer los truquitos que yo sé cómo funcionan. Entonces, yo decidí aprenderlo para enseñarlo a los jóvenes y que ellos sean los que ganen ese dinero porque era mucho dinero sacado a una persona de España para la guinea ecuatorial. O sea, era por eso. O sea, que eras como Dumbledore, no en Harry Potter, que tú enseñabas la magia. Sí, sí. ¿Cuál es tu truco favorito? Mi truco favorito es el de beber las agujas, ¿vale? Es un truco donde pongo agujas dentro de un vaso y luego los tomo. Oye, eso es de familia. ¡Qué miedo! Y los saco con un hilo. Todas las agujas. Madre mía. ¿Admiras algún mago famoso, especial, de la vida real? Sí, la persona que me inspiró, el mago que me inspiró. Daymoth. Se llama Dinamo. Sí, yo soy Dinamo. Daymoth. Ya, ya. Sí. Es un mago que admiro mucho. También admiro a Chris Sánchez. También es bueno. Yo, cuando era azafata de congresos, cuando era más jovencita, tuve la oportunidad de trabajar azafata en el show de David Copperfield. Fue impresionante. Nos creíamos que ese señor me llamaría de verdad. Nos convencimos que era mago real. Bueno, fue alucinante. Es que incluso entre bambalinas es que no le veíamos el truco por ningún lado. Fue maravilloso, de verdad. Una experiencia inolvidable. La verdad es que lo disfrutas. Lo disfrutas mucho. Si pudieses ser mago, pero de ficción, de alguna película o libro, ¿cuál serías? Si pudiera ser mago de... Ser mago de un personaje de ficción, un mago de fantasía, de las películas o de los comics. Ajá. Sería Harry Potter. ¡Ah! ¡Ay, qué guay! Me gustó mucho, me gustó mucho Harry Potter. Sería Harry Potter. He visto las películas también. Hombre, me gustaría mucho el Doctor Strange también. Es muy enigmático. Ah, no le sirve, no. Eres muy polifacético. ¿Deseas centrarte en algo en especial o continuar expresándote en varias cosas? Bueno, yo estoy seguro que va a haber un momento de la vida donde ya no podré hacer tantas cosas. Tal vez por el momento, porque todavía soy joven, el día de mañana puedo estar comprometido o casado y tener hijos. Entonces, le dedicaría mucho tiempo a mi familia y eso dejaría que deje de ser polifacético. Por el momento voy a seguir haciendo muchísimas cosas. Como te he dicho, sigo siendo joven, pero cuando todo el tiempo llegue a mi vida entre la responsabilidad, la responsabilidad de ser padre, de estar casado, entonces tendré que dejar las cosas, algunas cosas y centrarme en una sola. Pero ahí, mi idea es siempre enseñar a otra gente para que lo lleven a cabo. Puedes no ser mago, pero puedes abrir una asociación o una agencia de magos y que tú seas el responsable, el manager de todo. ¿Entiendes? Es un poco la idea. Sí. Hombre, luego si tienes hijos nos tendrás muy entretenidos con la magia, ahora que se porten bien. Sería también buena idea. Sería también buena idea. Hace años. Si pudieras intercambiar dos personajes de dos películas, uno en la película del otro, ¿cuáles intercambiarías? A ver, si pudiera intercambiar dos personajes en las películas, a ver, me hubiera gustado que, aunque no sé si al final sale, pero me hubiera gustado intercambiar a... A ver, a ver, a ver. Es que necesito recordar antes dos personajes, ¿vale? a ver, a ver. Venga, me pensaré, me pensaré, me pensaré. Sería... Me hubiera gustado que Antonio Recio estuviese en el pueblo. No sé, ¿te acuerdas de la serie de la serie desde el principio? ¿Vale? Me hubiera gustado que él esté desde el principio. Bueno, me hubiera gustado muy bien, la verdad es que fue muy entretenido y la chusá también en el pueblo estuvo muy bien. Ya, sí, sí. ¿El final de una serie o película que te haya decepcionado? El final de una serie o película que me ha decepcionado. Es una película de mi país. Se llama Añungan. El título es Añungan. Es una película que yo esperaba, esperaba otra cosa al final, ¿vale? Porque la asesina, la asesina obviamente suele morir, pero no esperaba ese tipo de final, esperaba que sufra un poco y que pague por todo lo que había hecho. A mí me decepcionó, ahora la gente nos estará echando pestes por revendor en los finales. A mí me decepcionó el de la saga de Millenium de las novelas. Yo estaba muy robótica y pensaba que se iban a quedar juntos los protagonistas y quedó ahí un poco rarísimo todo, como que se rejuntan veces y otras se separan pero no se quedan juntos. Y me quedé fatal, lloré y todo, o sea, porque yo sí he seguido la de esa saga, me supo por lo que mal, pero bueno. ¿Para ti YouTube es un pasatiempo o te gustaría que fuera un trabajo? Sinceramente, siendo sincero, me gustaría que YouTube sea mi trabajo, mi trabajo, que yo no tenga que depender de otra cosa, que solo sea YouTube, o sea, por el momento, o sea, a la larga puedo ir a trabajar de mi carrera, pero por el momento me gustaría de aquí a 10 años depender solo de YouTube. ¿Escribiste un libro, verdad? Estoy a punto de escribir un libro, todavía no lo he terminado. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo estás teniendo la experiencia de escribirlo y si te está gustando tanto, ¿qué planes es escribir luego más? Sí, la verdad es que es difícil escribir un libro. Primero, lo estoy haciendo desde, desde, a ver, la palabra sería desde una faceta inexperta, ¿vale? Que yo no tengo ni idea de cuáles son las pautas para escribir un libro. Lo único que estoy haciendo es escribir lo que me venga a la mente porque más o menos el título del libro, como le dije a mis seguidores, era Africano descubriendo Latinoamérica. Entonces, es un libro donde más o menos cuento todo lo que he aprendido de los países latinos, los países hispanos en general, todo lo que he aprendido y también en ese libro intento enseñar una parte de mi país. Entonces, no me está resultando fácil, de hecho, llevo muchísimo tiempo también, el tiempo para escribir, pero sí, es un poco difícil escribir un libro. Es difícil. Pero aprendo, aprendo mucho. Eres de Guinea, pero vives ahora en Malasia, ¿verdad? Sí, soy de Guinea y vivo en Malasia porque estoy estudiando. ¿Cómo ha sido la adaptación a mi en Malasia? No sé si es muy diferente un sitio de otro. ¿Se parecen en algo? Se parecen en el clima, ¿vale? En el clima, tienen clima tropical. Entonces, la adaptación, o sea, primero el idioma que me fue un poco difícil porque tenía que salir español a inglés y a día de hoy sigo aprendiendo inglés. O sea, todavía no he terminado. La comida, la comida de aquí tiene azúcar y la comida de mi país no. Y también era una forma de venir a vivir solo. Aparte que ya vivía solo en Guinea desde 2012, pero venir aquí a vivir solo que ya no vas a ver a nadie, absolutamente nadie de tus familiares fue difícil, difícil para mí. Dificilísimo, ¿eh? Fue muy difícil para mí. Pero ya estoy bien, ya estoy bien. Menos mal. La diferencia horaria sí me sigue molestando porque estamos a siete horas de Guinea, entonces es como que duermo a las seis de la mañana porque las seis de la mañana en Guinea son las once de la noche. O sea, es como que sigo viviendo en Guinea. ¿Es solo temporal o te ha gustado mucho Malasia y te gustaría poder quedarte? Me ha gustado mucho Malasia que me gustaría quedarme, pero no sé, es que estoy entre que estoy entre que Malasia me da oportunidades como tener una buena fibra óptica, la luz, facilidad de poder comprar cualquier aparato que se me gaste, facilidad de poder visitar sitios, ir al cine, ir a mucho, pero si yo tuviese que comparar mi vida que quiero continuar en YouTube, Malasia no sería un buen sitio para vivir, ¿vale? Malasia no sería porque yo crearía más contenido viviendo en Guinea ecuatorial que viviendo en Malasia. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo que pensarlo bien, a más de pensarlo bien tengo que pensar en el bien de mi canal, en el bien de mis seguidores, porque toda la gente que tú sigue me sigue porque soy de Guinea ecuatorial y quieren conocer cosas de Guinea ecuatorial. Entonces, Malasia no es una opción. No te ofrece lo que tú buscas, claro, porque si laboralmente quieres seguir en YouTube pues es mejor Guinea. Ajá. ¿Un defecto tuyo que te gustaría cambiar? ¿Un defecto mío que me gustaría cambiar? Soy muy perezoso, me da pereza hacer muchísimas cosas. O sea, no sé, lo único que me anima en la vida es colocarme aquí y grabar. Me gusta más, me anima más esto, pero mi vida mi vida en sí como como qué sé yo, cocinar, me da pereza, pero tengo que hacerlo porque no quedaría detrás, pero es algo que no me inspira demasiado o no tengo la misma fuerza que dedico cuando tengo que grabar. Grabar me toma más tiempo que cocinar, pero yo prefiero grabar. O sea, no entiendo por qué. Me gustaría cambiarlo, obviamente. Ya veo a si alguien luego se va a ir contigo azuzándote con un palico. Oye, eh, eh. Aparte de vídeos de reacciones y opiniones, ¿te planteas cambiar algo en tu canal futuro, añadir otro tipo de vídeos o lo que tú dices, si llevas un contenido bien te quedas de momento como estás? En un futuro voy a cambiar de contenido. La reacción es en sí tu canal corre peligro que cualquier persona te puede meter en un strike y luego pierdes el canal. En el futuro voy a cambiar de contenido. Al principio tampoco estoy en YouTube para reaccionar. Yo fui a YouTube porque quiero conseguir un objetivo que me deje ir a mi canal, o sea, a mi contenido real que es ser un vlogger, viajar por el mundo es lo que quiero conseguir. Entonces, si yo tuviese que volviera crear otro tipo de contenido, intentaría crear un canal nuevo, un canal nuevo donde haga ese tipo de contenido. O sea, no me quedaría con las reacciones. Te veo en plan Luisito Comunica luego, o Alan por el mundo. Ojalá, ojalá, necesito ser un Luisito Comunica y también sería bueno porque yo sería el único vlogger africano que viaja por Latinoamérica. Suerte, cariño, espero que lo consiga. Gracias, gracias. Todo se andara. Así, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta y menos de Guinea? ¿Qué es lo que más me gusta de Guinea? Lo que más me gusta de Guinea es su gente. La verdad es que nosotros los guineanos somos gente extraordinaria. Me extraña que haya canales que hayan difundido que en Guinea la gente no son amigasas. la verdad es que Guinea la población de Guinea lo tengo en el pecho, me gusta mucho y algo que no me gusta en Guinea es que no haya fibra óptica que se necesita. No, no, por fin. Yo desde... Te puedo asegurar que si los que conozco, la gente que conozco guineana sois estupendos, cariño, perdona que te corte, es que te lo tenía que decir. Te digo, te digo, somos increíbles. increíbles. Espero que la situación del internet en Guinea se cambie, cambie. Además, si muchos chavales que por ejemplo te admiran o que quieren ser youtuber o algo, tendrían mejores oportunidades con una persona y que es lo que más y menos te gusta de Malasia. Lo que más me gusta de Malasia son las infraestructuras, la tecnología, es que Malasia, sabes, dentro de los países de tercer mundo vuelve a haber escalas, ¿no? Malasia estará en una escala muy superior a Guinea. Ahora, lo que menos me gusta de Malasia es el racismo, la inmigración, racismo, no sé, hay mucho racismo, hay muchísimo racismo. Mira, una de las preguntas que te iba a hacer era esa, si en los lugares a los que has viajado has sufrido especialmente racismo más en uno que en otro. No que haya viajado en muchos sitios, ese es el primer país que he viajado en toda mi vida, nunca he viajado a otro y al venir aquí ya puedo comparar, bueno, me gustaría ir a otro país y comparar, pero ahora mismo he sufrido racismo aquí y no me gustó, me gustó la experiencia. Hola, y no es algo que me ha pasado una vez, pasa consecutivamente en el metro, donde la gente no puede sentar al lado tuyo, no sé. ¡Qué horror, por Dios, qué retrogrados! Aquí, gracias a Dios en España, salvo alguno tipo Antonio Recio que queda por ahí, la gente, bueno, la gente de color súper integrada, aquí no, que yo haya vivido de mis amigas, no, no les ha pasado nada así, o sea, que hay mucha aceptación, no esté ese problema tan aceptado. En España hay aceptación, ¿vale?, pero también no olvidemos que España estaría en top cinco países con más racismo, o sea, estaría. Yo... Yo no he presenciado... Si me queda un carca por ahí, ¿verdad? Sí, sí, los amigos que tengo y todo perfecto aquí, están muy contentos. Esperemos que avance y que ya... ¿Por qué te traes tanto a Latinoamérica? ¿Por qué te traes tanto a Latinoamérica? A ver, vamos a ver, yo siempre digo a la gente que hemos crecido con la mentalidad que el único país que teníamos que habla español era España, ¿entiendes? cuando tú descubres 19 hermanos tuyos... O sea, y si dejamos esa parte de descubrir que hay 19 países latinos, latinoamericanos, y hay un solo país en Europa, entonces, te llama mala atención 19 países. lo otro también es cuando yo estudiaba historia del mundo, nos estaban explicando sobre la colonización y la esclavización. Entonces, yo era muy amante de historia, de la historia contemporánea del mundo, de la guinea ecuatorial, yo era muy amante, entonces, cuando me hablaron del comercio triangular que hubo, que sacaban esclavos de África, los llevaban a Latinoamérica, me creó un poco como que, me llama la atención saber dónde llevaron a mis hermanos de África, ¿vale? Los afro... Los... Ok, mi cámara... Ok, poltergeist, se nos cuelan poltergeist, señores. Ok, ok, o sea, yo, yo quería saber dónde llevaron a mis hermanos afro, latinos, ¿vale? Y encontré que justamente les llevaron a unos países que también son hermanos nuestros, porque vine a ser el único país de habla hispana en África y 19 países en América Latina de habla hispana también, entonces, me interesa hablar Latinoamérica, pero obviamente, también tengo muchas ganas de ir a España, nunca he viajado ahí, me gustaría llegar a España. Serás bienvenido, ojalá, y que te encuentre a gusto aquí, cariño. Vendré, 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 o sea, ¿cuáles son los youtubers que más te gustan? Los youtubers que más me gustan de Grefg, Auronplay, Rubius, Luisito Comunica, Dallas Review, y mi amiga, mi amiga, la que hace vídeos conmigo, la verdad que, a pesar de que estemos haciendo vídeos en el mismo canal, me gusta, me gusta verla, me gusta ver cómo hace los vídeos. ¿Qué preferirías, ser invisible o poder volar? Ser invisible, me gustaría ser invisible, bueno, no, 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 no sé por qué, pero, no te puedo decir por qué, pero me gustaría. Hombre, ¿podrías ir a Latinoamérica gratis? Eso mismo, pondría a ir a Latinoamérica, aunque si lo miramos también, de otra forma, ser invisible, me dejaría ir a Latinoamérica también, voy entrando en los aviones y que nadie se entere y llegar a Latinoamérica. Como se tropezará luego la gente contigo en el avión, menudo mosqueo. Sí, 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 sí. Ores, para la carrera muy bien, porque luego te volvías invisible y me mirabas las preguntas de los exámenes. Está bien, y miraría todas las preguntas. ¿Cuál es la lección más importante que te ha enseñado la vida? La lección más importante que me ha enseñado la vida ha sido vivir solo, vivir sin mis padres. Me separé de mis padres en 2012 y hubo momentos que pasaban días sin comer porque no había no había que comer, ¿vale? Entonces, eso me ha dejado ser fuerte de una forma u otra y le agradezco a la vida que me haya me haya dado esa lección. Eso te ha hecho ser más fuerte, tener más independencia. ¿De qué manera te ha cambiado la vida YouTube? ¿De qué manera me ha cambiado la vida YouTube? Por ejemplo, yo cuando empiezo a cuando empiezo a YouTube estoy bajo no sé el gobierno de mi país que es el que me envió aquí. Entonces, hubo ciertos problemas que el gobierno ya no podía enviar dinero, nos redució el salario, entonces, YouTube me ha venido ayudando que yo pague mis facturas, que al menos mi casa tenga internet de alta velocidad para que yo siga estando con mis seguidores, como te he dicho, pagar facturas al menos que mi móvil no le falte crédito para llamar. La verdad es que en detener YouTube me ha cambiado la vida completamente. Ya no soy el mismo José de antes de YouTube, me ha cambiado mucho la vida y yo estoy seguro que puede seguir cambiándome la vida. Solo falta que yo viaje a Latinoamérica. Luego te veremos cámara en mano por ahí haciendo reportajes. Yo te seguiré a ver qué vas haciendo, te iré bicheando el canal. Ok, ok. Dime algo de ti que vaya a sorprender a los que creen que te conocen. Algo que no sepan. A ver, algo que vaya a sorprender a la gente, algo que no sepan. A ver, es que como siempre he sido una persona abierta, no sé, a ver, bueno, tampoco he contado todo. Sí, a ver, chicos, si estáis viendo esa parte del vídeo, deciros que sí, he llorado por amor. Ay, qué mono, pobrecito. sí, he llorado por amor. Espero que no lloramos nunca más por amor y que seas muy feliz. Gracias, gracias. ¿Has pensado hacer alguna colaboración con algún youtuber? No solo he pensado, he hecho colaboraciones con youtubers, he hecho una colaboración con Marichula, que esa colaboración fue muy viral. Marichula Bejitos. He hecho una colaboración con Deschavetados, he hecho una colaboración con Differ, he hecho muchas colaboraciones y a día de hoy sigo teniendo las mismas ganas de seguir haciendo colaboraciones. ¿Hay alguien en especial que no hayas podido que te encantaría hacer una? ¿Alguien en especial que me gustaría hacer una colaboración con él? Me gustaría hacer una colaboración con Dallas Review, un debate, sí, también me gustaría hacer una colaboración con Luisito, si me voy a México, a ver si hay oportunidad de poder hacer una colaboración con él. O sea, por el momento sí, por el momento sí. Ojalá lo logres, que yo creo que estará genial, vamos. Hombre, tú, tú escribe, a ver si surge la chispa y el mío. Sí, voy a escribir, voy a escribir. Sí, sí, obviamente. Hay gente que ha logrado, yo jamás creí que entrevistara a Jax y mira, pude lograrlo, a mi chiqui. No te pregunto cuál fue la última vez que lloraste, porque me has dicho que lloras por amor, ¿no? Sí, la última vez que, a ver, he llorado, ¿de qué he venido aquí a Malau? Malasia, llorar, llorar, no, 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 llorar no. Pero, o sea, cuando, cuando, cuando acá de llegar a Malasia es cuando rompí mi relación, entonces, cuando, bueno, no lloré, en Guinea es cuando lloré, cuando estaba con la persona. chula, vaya, pues nada, ahora, a ser feliz, todo happy, todo happy, todo happy, todo happy. ¿Cuál es el vídeo de los que has hecho del que más orgulloso te sientes? entre todos los vídeos que he hecho, el que más orgulloso me siento, es que primero me siento orgulloso con todos los vídeos que he hecho, porque lo hago, todos salen de mi corazón, entonces, lo siento siempre con los vídeos. Ahora, un vídeo que haya hecho que, sí, el vídeo de, por esto, Latinoamérica no sabe de Guinea Ecuatorial, es un vídeo donde ataco fuertemente, o sea, no como que ataco, sino que doy las razones por las que Latinoamérica no sabe de Guinea Ecuatorial, uno, porque no hablan de, porque España nos excluyó de su historia como país hispano, dos, porque tenemos poca población, tres, porque no tenemos a un famoso, famoso, que diga que, eh, soy famoso y soy de Guinea Ecuatorial, es como que la mayoría de los famosos de Guinea Ecuatorial, o sea, los que son famosos, es como que no le dan mucho empeño a Guinea Ecuatorial, yo, cada, cada, cada un vídeo mío, cada dos vídeos míos, tengo que mencionar que soy de Guinea Ecuatorial. Claro, luego cuando te haga súper famoso, eh, ir a ser representante de tu país por ahí. Sí, de hecho, me gustaría ser el embajador de Latinoamérica en Guinea Ecuatorial. Ojalá puedas cumplirlo. ¿Algún sueño por cumplir, aparte de los que me han dicho, ya sea personal o que no sea profesional? Sí, algún sueño que cumplir ahora es obtener la placa de YouTube, es algo que he soñado con ello, antes de ser YouTuber, cuando yo veía a la gente celebrar la placa, yo decía, hostia, me gustaría tener esto, algún día de mi vida me gustaría tener una placa de YouTube, pero ni siquiera había pensado en poder hacer vídeos en YouTube, decía, eh, me gustaría tener eso, pero para tenerlo tengo que ser YouTuber. Ahora que ya estoy a los 67.000, estoy más cerca y ojalá, ojalá alguien tenga que joderme el canal y no cumplir ese sueño. Bueno, sí, porque está YouTube también en un plan que hay que tener un cuidado, lo hablaba el otro día con un YouTuber, que es que casi estáis medio amortazados, parece una censura medieval, pero bueno. ¿Eres de los que cantas en la ducha? Sí, suelo cantar en la ducha, ¿vale? Mira, aparte que me encanta hacerlo con canciones que no conozco la letra, o sea, no es como que una inspiración, por el agua se me toca la cabeza y ya está, yo ya estoy ahí cantando cualquier cosa, ¿eh? Luego haces el vídeo de cara aunque es en la ducha, ¿eh? Incluso, hay veces que escribo el guión de mis vídeos en la ducha, o sea, estoy ahí escribiendo dentro de mi mente que le pone aquí voy a hacer eso en tal vídeo, voy a hacer eso en tal vídeo. Muy divertido, ¿eh? Lo haces. ¿Qué es lo que más echas de menos de línea? Mi mamá. Mi mamá. Las mamis. Yo también le sería de menos a mi madre muchísimo. ¿Qué opina tu familia de que seas youtuber? Mi familia todavía no sabe mucho que soy youtuber. Mi papá es el que hice, le invité a mi canal, mi papá le invité a mi canal un día en un postcard y mi papá tampoco entendía lo que era en YouTube. Mi mamá no sé cómo lo va a tomar, pero mis hermanas no tienen idea. O sea, lo que le puedo decir es que ellos pensarían que hablo política en esto, en mi canal. Y como te he dicho al principio es un tema muy complejo en África. Entonces, no sé, el día que les cuente que soy youtuber no sé cómo lo van a tomar. Cuando quedan por el cartel es tuyo y anunciar dirán pero si es. O decir a mi mamá que mira, eh mamá, este no lo estudié la carrera de ingeniería, tengo el título aquí pero quiero dedicarme a YouTube. Seguro va a tener un infarto, eh. ¿Qué es lo que más te gusta de tus fans? ¿Qué es lo que más me gusta de mis fans? Uf, son amables. Es que es la amabilidad que tienen. O sea, no sé, yo siento como si es, soy una persona suertura que tenga ese tipo de fans. Mi audiencia es la mejor audiencia que puedes encontrar en YouTube. Yo llevo como más de 50 en vivos con ellos. 50 en vivos que hago directos con ellos y cada día, cada día que hacemos un directo noto el amor que me brindan. Lo siento porque esa gente no solo se han dedicado en decirme palabras que, José, nos caes bien, eres uno de nuestros mejores youtubers. Es que incluso en mi viaje a Latinoamérica muchos de ellos apoyan. O sea, muchos de ellos me donan dinero. Eh, tienes que viajar a Latinoamérica y no hay otra cosa que yo desea ahora que ir a Latinoamérica y conocerlo, y conocer muchos de ellos. ¿Cuál es la situación más extraña en la que te has encontrado? La situación más extraña en la que me he encontrado, a ver, la situación más extraña, la situación más extraña, la que me he encontrado, un día, un día, que, bueno, la verdad es de mis aventuras, bueno, 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 esta voy a cogerla en el colegio. Tenía un examen en el colegio y tenía que salir como unos 20 kilómetros para ir al colegio. Entonces, en el cole, yo nunca usaba los aseos del cole, nunca, nunca usaba los aseos del cole. No sé, desde la primaria no me gustaba. Entonces, no sé qué me pasó, pero tenía ganas de irme al baño, o sea, tenía ganas de irme al baño y tenía que examinar. Estuve sonando como si estuviese haciendo un trabajo pero no sé cuyo. Oh my God. Oh my God. No, fue algo muy extraño, fue algo muy extraño. Oh my God. Espero que more de esa parte de la entrevista. Es broma, es broma. Muy extraño, ¿eh? A mí muy extraño fue un viaje a Portugal que hice con una de mis mejores amigas, Eva, que nos pasó de todo pero surrealista. Es que lo llego a grabar para una película de Expedientes Warre y me lo haces. O sea, es que nos pasó de todo y además hay cosas que tengo documentadas. Pero bueno, a ver, es un diablo de eso porque fue espectacular ese viaje. Lo más extraño de toda mi vida y mira que yo soy propensa a traer lo más extraño ya que me ocurran cosas muy caóticas y muy raras pero ese se llevó la palma ese viaje. Sí, Oh my God. ¿Cuáles son tus aficiones? Mis aficiones. Ah, sí. Me encanta mucho jugar fútbol y verlo. No solo ver, también lo practico. O sea, jugué la liga de mi país y también mi otra ficción es esta. O sea, estar aquí delante y tú. El otro día entrevisté a un futbolista de sports por si te gusta y lo quieres ver. ¿Cuál ha sido la mejor época de tu vida hasta ahora? Mi mejor época aunque para muchos la mejor época suele ser cuando has sufrido la vida. ¿Vale? Yo no tengo ese tipo de pensamientos que cuando tú sufres en la vida es tu mejor época. No, yo considero mejor época cuando lo pasas bien y mi mejor época empezó desde 2017 hasta el día de hoy. O sea, desde que dejé Guinea y vine a Malasia a vivir aquí a quedarme aquí a estudiar aquí ha sido la mejor época de mi vida porque después de llegar a Malasia paso dos años sin hacer nada luego empiezo en YouTube. O sea, es como que es una continuidad de felicidad porque como te he dicho quedé viviendo solo en Guinea y no tenía todo lo suficiente. Tenía lo que hay pero no lo suficiente. Entonces, cuando vengo a Malasia la vida me cambia porque me pagaban mensualmente y después de dejar de pagarme entra a YouTube a pagarme. O sea, es uno mejor que me ha podido pasar la vida. ¿Y una mala experiencia que recuerdes en especial? Una mala experiencia que yo recuerdo sí, sí, la mala experiencia fue en 2012 como te he dicho en lo mero que quisieron atracarme en mi país sí, inventaron atracarme en mi país y suerte a Dios nada pasó solo cogieron el móvil y encima era con mi padre o sea, con mi padre no estaba solo el señor ese quería cogió un machete y nos persiguió a mi padre y a mí pero gracias a Dios nada pasó. Qué horror, qué susto por Dios. Sí, sí. ¿Cuál es tu color preferido, tu color fetiche? negro es mi color negro pero me gusta también rosa que ha sido lo más raro que te ha pasado cuando has viajado lo más raro que me ha pasado cuando he viajado era usar las escaleras eléctricas estas porque no las sabía usar entonces era muy raro para mí ¿vale? porque al principio no tenía ni idea ni cómo subir pero ya ya lo supongo ya lo supongo Hace poco salieron en las noticias un vídeo que en un sitio que nunca habían tenido escaleras de ese tipo pusieron y salía la grabación de la gente del centro comercial pobrecicos Se aprende la vida Tienes una tienda que se llama Hila Store Ya, Hila Store ¿Cómo va? ¿De qué planes tienes con esa tienda? Bueno, el plan de un merchandising es simplemente que tus seguidores puedan comprar tus prendas si de verdad quieren apoyarte hasta el límite ya sabía como ir a usar tus prendas yo he vendido algunas prendas ¿vale? pero no tanto como me gustaría y Hila Store mi madre se llama Hilaria entonces cogí H cogí Hila y me gusta pronunciarlo Hila ¿Qué es lo primero en lo que te fijas de una persona? ¿Qué es lo primero que me fijo de una persona? No sé sus morales cuando veo a una persona por primera vez me gusta ver cómo se cómo se porta ¿no? Me gusta más la gente sencilla sencilla es lo primero que me fijo ¿Qué momento de tu vida desearías volver a vivir? El momento de mi vida que desearía volver a vivir el momento de mi vida que desearía volver a vivir a ver a ver a ver un momento de la vida que desearía volver a vivir oh my god a ver ¿cuál sería? bueno me gusta cosas de mi pasado a ver algo que en el pasado me gustaría volver a vivir cuando conocí a mi a mi a mi novia actual que romántico la verdad que me gustaría volver a vivirlo porque no hay cosas que no no pude hacer en aquel entonces que me gustaría volver me gustaría hacerlas hoy ¿vale? ¿cuál es tu filosofía de vida? mi filosofía de vida lo que siempre he usado es aunque te parezca raro pero siempre he usado esto en mi vida hacer el bien y evitar el mal es como algo que tengo siempre cuando tengo que hacerle mal a alguna persona o cuando tengo que dañar a una persona primero que me viene a la mente que mira no estás preparado para hacer mal a nadie tienes que hacer el bien porque incluso cuando haces el bien de alguna forma el karma te lo devuelve igual si haces el mal entonces yo evito hacer hacer el mal prefiero hacer el bien y evitar el mal yo he estado en situaciones donde un compañero o un conocido me ha pisado en la calle pero ¿sabes? me pisa un pisotón y luego sé que si le reclamo puede haber otra consecuencia después y lo que prefiero es yo pedirle perdón ¿te pareces a mí? yo no sé no puedo ser mala ni los videojuegos es que yo soy tonta siempre ayudando a la gente así me va ¿te habrías hablado? es la que se avecina ¿te habría gustado actuar ahí? sí ¿qué personaje te gusta? esto ya es fuera de la entrevista lo voy a incluir en la entrevista pero no lo tenía planeado me ha tocado la fibra es que también me gusta esa serie ¿cuáles son las que más te gustan de todos los que me voy a gustar el papel de del hijo de no no a ver sí me voy a gustar el papel del hijo de de Amador si me hubiera gustado ser un hijo de Amador ¿vale? un grupo de los cookies sí me hubiera gustado un grupo de ellos bueno cariño pues espero que hayas estado muy a gusto en la entrevista a mí me ha encantado entrevistarte eres un cielo y bueno pues cuando empieces a viajar ojalá un día vengas a España serás bienvenido y como le digo aquí tienes una amiga ok gracias te cuento con ello o sea obviamente ya estamos en contacto ¿vale? ya estamos en contacto y seguiré viendo tus entrevistas también entonces cuando tengas que viajar a España ya te notifico yo también te seguiré que me me ha gustado tu canal eres una persona muy cercana muy sencilla y eso me ha encantado para esta entrevista y ahora me despido de ti en privado chau Gracias por ver el video.